Bueno, lo que aquí vamos a hacer, tenemos unos núcleos baby, que es este de aquí. Tengo la cámara colgando, estoy intentando hacer todo con estas dos manos y tenerlo, hasta que si se ve mal el video, perdónenme. Bueno, entonces, ya tenemos este núcleo baby, donde lo que estoy haciendo ahora es cazando a las reinas y si no está marcada, pues marcarla también. Entonces, lo que primero vamos a hacer es tener una jaula preparada, más el candy. El candy, son los marshmallows o malvaviscos que le dicen. Bueno, estas son las reinas que tengo, que cazé ahora hace 20 minutos, se cazan muy rápido estas. Esperemos tener algunas más. Entonces, primero, tener esto aquí, preparado. Cada vez que trabajo un poquitito de humo y nada más. Bien, preparamos. Esto es un lado que quitaré, luego pondré. Es una medicación. Levantamos, ahora que tiene bastante cría, está bastante bien. Y... Bueno, aquí está. Tres, aquí está. Marcadita y todo. ¿La ven? Pues son dos segunditos, nada más. Una mano y la otra. Candy, deditos y adentro. Ya está. Pescadita. Lo ponemos en la caja. Queda por la siguiente. Que está en el otro lado. Espero que se esté viendo bien, si no cualquier cosa... Como me quedan dos o tres núcleos más, grabo otro. Bien. Tenemos una invasión de avispas. Casi... Casi puta. Eh, perdón. Voy a ver si lo he dicho de eso. Tará, tará, tará. Aquí no está. Aquí no está. A un costado y a seguir. Aquí está, tiene que estar en este. Si hay una. Si tenemos. Pues estos son los... Bueno, son los marcos que dejamos... Ahí para que... Para que secundamos. Aquí está la reina. Ya está encontrada. Entonces, ya como tenemos que marcarla, Pues la voy a marcar. A ver, con mucho cuidadito Tengo preparado aquí un Uno, es el que empezamos a hacer Esto Chiquitica Chiquitica, chiquitica Esta es nuevita, nuevita Una me picó La marco Ouch Pero pareo como duelen A pesar del tiempo siguen doliendo Aquí nos dejamos Esta es muy movediza Ya está hecho Casadita Casadita, picadura en el dedo Genial, terminado